Señoras y señores, en esta noche vamos a seguir disfrutando con la música de Internacionales Conejos. El campo de la banda, el campo de la banda, el campo de la banda, internacionales, Conejos, Conejos. ¡Vamos! ¡Arriba! 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 ¡Eso! ¡Rico, rico, sabroso! Así se debe bailar y gozar. Bueno, todos los salvamos a una falsa tan pequeña, a la dulce arena. ¡Felicidades del nombre de los Conejos! A ver todos brincando. ¡Arriba, arriba! ¡Bricando todo el mundo! ¡Bricando, brincando, 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 brincando! ¡Tienes alto! ¡Bricando, tienes alto! ¡Eso! ¡Qué bonito estar compartiando con cada uno y todos ustedes! ¡Hasta y al fondo! ¡Saludos! ¡Gracias! ¡Bricando, brincando, brincando! ¡Bricando, brincando, brincando! ¡Bricando, 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 brincando! La Vaca 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 La Vaca